Presidente Consuvenia, me parece importante el tema, sobre todo cuando se escala a niveles tan mediáticos, pero yo creo que haría primero una recomendación a esta comisión. Debimos saber, de alguna manera, haber pedido una opinión del órgano interno de control, en este caso la Unidad de Evaluación y Control, que nos hubiera emitir un juicio acerca del comportamiento o del reglamento, si es que hubiera habido motivo antes de citar a comparecer al titular jurídico. Es una opinión que creo que pudiera haber servido para complementar nuestras opiniones. En segundo, y este es un comentario que yo le quisiera hacer al titular jurídico, y gracias por estar aquí, bienvenido. Cuando se terminan los informes, resultado de las auditorías, cada unidad auditora que tiene la Auditoría Superior de la Federación, llámese de cumplimiento financiero, de gasto federalizado o de desempeño, etcétera, hacen un informe con el cual se integran estos informes que se nos entregan en tres momentos a la Cámara de Diputados y dan constancia del estado de la cuestión auditado de los entes fiscalizados. En esos documentos vienen algunos adjetivos, vienen recomendaciones, vienen solicitud de aclaraciones, vienen pliegos, es decir, vienen adjetivos que presuponen ya algo, digamos, en el proceso auditado por parte de cada unidad auditora. Yo no le veo materia en que cada una de estas unidades auditoras pierda la esencia de señalar. Ya lo hacen en los informes que se entregan a la Cámara de Diputados. Y nada más basta saber la clasificación, recomendación, solicitud de aclaración, pliego de observaciones, promoción de ejercicio de la facultad comprobada fiscal o una promoción de responsabilidad administrativa. A mí me parece que no hay pérdida de facultades, ya están publicadas. Cualquiera de nosotros puede entrar a la página y consultarlas. Yo nada más quisiera que usted pudiera ampliar. Si no es así, digo, yo no entiendo, no veo materia para este asunto, vamos. Creo que ahí está claramente. Y el hecho, me queda perfectamente claro, el hecho de que hoy se complementen con la unidad de evaluación y el seguimiento, que es quien puede reobustecer la información, porque no necesariamente lo que diga la ente auditada o el ente auditador es final. Hay un periodo perentorio de ley que se le otorga para resarcir, para aclarar, para subsanar, ya sea correctivamente o las sugerencias que se hagan en estos documentos. Quisiera que me ampliaran un poco eso y creo que es un asunto solamente de orden técnico. Nos queda claro entonces que la Auditoría Superior de la Federación tiene en su haber, en su proceso administrativo, los tiempos para que cualquiera de las unidades auditoras puedan presentar elementos para el procesamiento de una denuncia penal desde el cumplimiento y término de una auditoría programada y que se hacen anualmente. Queda claro también que si hubiera alguna observación que hacerle es la propia Cámara de Diputados a partir de su unidad de evaluación y control, que es el órgano interno de control de la propia auditoría, quien puede complementar observaciones, comentarios y hacérnoslos llegar a esta propia comisión. Para eso es nuestro órgano técnico de acompañamiento de esta comisión. Entonces yo lo que diría es que tengamos cuidado a la hora de procesar solicitudes, que revisemos bien las fundamentaciones, de lo contrario estaremos procesando muchísimas otras cosas que no tengan un elemento o un fundamento técnico. Yo no estoy descartando dándonos sentido a esta reunión, por el contrario, el tema mediático me parece que merecía la atención especial y esto que está haciendo la comisión de vigilancia es en atención a lo que despertó, pero también nos corresponde aclarar el nivel, digamos, de procesamiento del que estamos hablando y que es de orden técnico y que a veces nos compete a nosotros también como comisión de vigilancia traducir en términos más cálidos, más cercanos a la población el funcionamiento de muchas instancias que tiene la propia auditoría. Yo quisiera cerrar nada más y no sé si lo pueda contestar más adelante el titular jurídico, pero por último, ¿a quien le corresponde procesar la denuncia penal es al titular jurídico?